Música A ella, que siempre está dispuesta a estar conmigo Que no me niegue nada sin motivo Que no le importa donde y como vivo Para ella, no solo soy su amante, soy su amigo A ella, que no espera de mi una joya en oro Solo le sobra y basta que la adoro Y sufre intensamente cuando lloro Es ella quien me da fortaleza, es un tesoro A ella, que no ha ido conmigo al altar Sin anillos ni flores de azar Solo le basta un corazón para amar A ella, que no ha ido conmigo al altar Sin anillos ni flores de azar Tiene dulzura y un mar de amor para dar A ella, que no me exige nada Solo un beso A cambio de su amor con el perezo No le firme un papel y le profeso Amor que llena todo el universo A ella, tal clara cual la luz de la mañana A ella, desea que el mundo sepa que me ama Si aún no le he llamado, ella me llama Es tierna, cariñosa, es una dama A ella, que no ha ido conmigo al altar Sin anillos ni flores de azar Solo le basta un corazón para amar A ella, que no ha ido conmigo al altar Sin anillos ni flores de azar Solo le basta un corazón para amar A ella, que no ha ido conmigo al altar Sin anillos ni flores de azar Tiene dulzura y un mar de amor para dar A ella, que no me exige nada Solo un beso A cambio de su amor con el perezo No le firme un papel y le profeso Amor que llena todo el universo A ella, tal clara cual la luz de la mañana Desea que el mundo sepa que me ama Si aún no le he llamado, ella me llama Es tierna, cariñosa, es una dama A ella, que no ha ido conmigo al altar Sin anillos ni flores de azar Solo le basta un corazón para amar A ella, que no ha ido conmigo al altar Sin anillos ni flores de azar Tiene dulzura y un mar de amor para dar A ella, que no ha ido conmigo al altar Sin anillos ni flores de azar Sin anillos ni flores de azar Siento el panels Sin anillos ni flores de azar Sin담 y un hotel Sinanim Gracias por ver el video.